Bueno, pues la exposición llega a Mérida de la mano de un grupo de acoruñas, no solo de científicos, sino de una empresa que es la que fabrica muñecos, y a través de estos científicos lograron hacer a tamaño real todo esto que habéis podido observar aquí. El primer sitio donde estuvo fue en Poa Coruña, y de allí directamente ha venido aquí a Mérida. Somos la segunda ciudad en la que va a estar expuesta en España. Son más de 30 especies de dinosaurios, algunos de ellos, como podéis observar, son animatronis, tipo la película de Gilbert, ¿no?, del parque ciudadano. Y, bueno, la idea principal de esto era, no solo la parte didáctica, sino como va muy dedicado al público infantil y a la familia, aprovechar unas fechas como las navidades, que son muy propuestas para ver este tipo de exposiciones. Nunca había venido en una exposición de estas características, ni a Mérida, ni a Extremadura, y por eso, bueno, pues la verdad es que nos sentimos muy contentos, no solo de que ven a Mérida, sino de que sean muchos los extremeños que, incluso de otras regiones, como de la Ley de Yo Portugués, que están veniendo muchos por región, pues vengan aquí a visitar, no solo la exposición, sino que ya aprovechan y ven también el resto de los fundamentos que tiene la ciudad de Mérida. Va muy bien, pues está todo muy real y está guay, me gusta. Con esto me da un poquito de miedo, así, como arriba, pero bien. ¿Qué pasa sobre los dinosaurios? ¿Dónde vivían y eso? Querido. Sí, sé. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.